Bueno, ¿quieres que hagamos una... una... Dale, 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 a ver, vamos a ver la pilota Cuando caminas por algún sol Vengo con tus casitas fritas de rebobar La pobre y del corazón Que son de cartón y palas Vamos reales con plumas de plan Los rascalleros que rascan el sol Te vas la contradicción En tus dos manos blancas Delirio y furia Tener cantada en inglés Y una canción de amor Sos Buenos Aires Una mujer de nadie A su camullo suena sincero Lo escucho, yo no te quiero Sos Buenos Aires Muñeca perfumada El tango de una mabel Escrito en su piel Rapite y de las almas Delirio y furia Tener cantada en inglés Y una canción de amor Nombre de Virgen De la amor Y una mujer de tu pecho Y una mujer de nadie Enamoré la perdición Al verte en acción T금 de inquieta y extravagante De la vida Y una mujer de tanca A tu corazón Te vas la contradicción Civilización En tus dos manos blancas Delirio y furia Tenés cantada en inglés Y una canción de amor Sos Buenos Aires, una mujer de nadie, más tu chabullo suena sincero, lo escucho y te quiero Sos Buenos Aires, muñeca perfumada, el tango de una babel escrita en tu piel Grafitis de las almas, delirio y furia tenés cantada en inglés y una canción amor Y esta canción mi amor